Tres, dos, uno Si clavo la anterior pues también voy a clavar la siguiente Un padre abusador porque no quieren que entre Este rapero no se salvará, parece el Duende Verde Se jodió la cámara en el compás Duende Verde en la batalla no lleva la ventaja Es la primera vez que el papá sueña con una faja El papá abusador sobre las tablas Porque habla más su faja que sus palabras Claramente mi hermano porque yo soy sincero Mis palabras duelen más y hoy ando con la faja de cuero La faja de cuero en el estanque Unos quieren verdugos, otro verdad casi vengo a hacer un baño de sangre El despega no me interesa Si un árbol nace torcido un buen palo lo endereza La faja de cuero porque es un montador Pero batallando nadie va a montar una base como yo Oh malditos ustedes son los tontos Si me ganan de fijo que es por dongo Estos quieren ser verdugos Y este ver dagas Pero solo veo dogurs Quiere ver dogurs Le enseño al todo Este rapper van a ver como me lo como Este rapper es un tonto No se le entendió todo Es otro típico que se quita las botas Para seguir saltando en el lodo Tres gordos Ninguno juega a pez Yo soy el arnés Papi como es Yo los mato y a la vez Literalmente yo me siento como Edipo a la tres Literalmente tres tatas Los mato a la vez Literalmente L Seguro mucho les duele No se mete en mi sede Y lo que sucede Hablarme a la cara Seguro que no se atreve Me quito las botas Zorro no te lo lleves Para mi que ni lo sienten Si dicen la verdad es solamente Porque creo que mienten Me quito las botas Para estar en contacto con la tierra Para que no afecten los corrientes Porque soy todo un demonio No entiendes lo que pasa Esta mierda es un jolgorio Estos raps de laboratorio Zorro no te lleve las botas Si me llamo Antonio Hijo de perra No entiendes lo que pasa Vamos, vamos, vamos Jep, Jep, Jep Jep, Jep, Jep Vamos todos al tres Dos, uno Eran cuatro, eran cuatro Te pasaste de patazo Ahora si yo los mato Estos raperos si son payasos Tu te quitas los zapatos Yo también ando descalzo Pero Adán me enseñó Que no hay que tener ropa Para ser falso Para ser falso Mi bro del pasado Adán también te ha enseñado Lo que es el pecado Por cierto Yo te voy a dejar crucificado En nombre de los pecados Que la cultura ha dejado Puta te pasaste en el compás Ya yo no sé Por qué me matan ahorita Estos raps Si es ocho papá Se lo juro Que no me paso del compás Increíble este gordo Hasta para rapear Come de más No puede ser No puede ser Así es como se hace Mi hermano Porque yo siempre lo brindo Llegó a la plaza El rey del hip hop Adán pichazó a Zeus Pero sigo del Olimpo Me habla de mi peso Y cree que eso me importa Haciendo eso Y saltándose las normas Ya lo dijo Cancerbero Y se lo explico De esta forma Ignorancia delgaza Comparme la conciencia Y se engorda No te lo tengo que decir Es más Te lo digo tan real Voy a hacer el fútbol Con la comida No es un pase No es pa guti Es pa gueti Con pase de Di María Pero no me gana Solo tiene que entenderse Vamos todos al 3, 2, 1 No me van a ganar Primero tienen que comprenderse Ninguno de ustedes Tres puede entenderse Él me dijo sobre Zeus Literalmente estoy majando A las tres alas Abajo de mis zapatos Yo soy Hermes Las alas No entendiste idiota La gente no la entiende No la grita No la flota Yo soy el que la monta La pista disco loca Hoy quedo por mi mamá Por mi tata Y por mis dos pelotas Por sus dos pelotas La verdad Sobre la instrumental Hoy cocino Un espagueti especial De Argentina al gol No lo va a clavar Arranca por la derecha El genio del fútbol mundial Donde quiera Mi chica Mi hermano A la hora de raspear Te pego en la nariz Te vas a desangrar Cuidado cuando abajo Vayas a mirar Que te pego Otros pichazos Y mancha las triple A Tiefe Ok Pasan dos Ya saben Al tres Dos Uno Pasan Jebi Jebi